El candidato del bloque partidista PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México a la presidencia, José Antonio Mid Curibreña, comprometió impulsar el desarrollo agropecuario de la ciénaga michoacana, seguridad efectiva, desarrollo productivo, infraestructura carretera y un sistema de salud deficiente. En su visita a La Piedad, municipio colindante con Jalisco y Guanajuato, Pepe Mid comprometió un combate a la inseguridad mediante una estrategia de prevención, disuasión, inteligencia y sanción contundente a los delincuentes. Ante centenares de simpatizantes y ciudadanos que acudieron a escuchar el mensaje, Pepe Mid ofreció que de llegar a la presidencia ayudará a consolidar a la región como la principal plataforma ganadera del país, mediante apoyos para la producción, la comercialización y exportación. Asimismo, comprometió la construcción de una carretera moderna para conectar Zamora y La Piedad. Además, prometió el saneamiento del río Lerma, principal fuente de riego para los campos del valle productor de legumbres, fresa, papa, zarzamora, maíz y sorgo. Entre aplausos fue recibida la propuesta del candidato de que instalara una clínica permanente equipada y con abasto de medicinas al 100%, además de que reiteró su compromiso con el apoyo a jóvenes y mujeres con becas y créditos para emprendimiento de negocios. Al recordar que faltan 20 días de campaña, Mid Curibreña pidió a los ciudadanos no bajar la guardia en la esperanza del triunfo. Los conminó a transmitir su proyecto de gobierno a amigos, vecinos y comadres y convencerlas de que voten por él. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín